¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy, chicos, tenemos noticias grandes, algunas positivas, otras negativas, en mi opinión. Tenemos un par de filtraciones de Future Stars, confirmación también de algo que se veía venir. Pero bueno, vamos a desmenuzar un poco las cosas, hermanos, paso a paso. Número uno. Hoy nos levantamos y vemos en el menú que hay una actualización del juego. No solamente para All-Gen. No sé si recuerden que el parche que salió hace una semana había salido solamente para All-Gen. Pues bueno, ahora también en New-Gen tenemos este parche. Ya habíamos hablado de los cambios principales, que eran un nerfeo importante al Trivela y aparentemente al Cutback. Cutback ya saben que es la diagonal hacia atrás, ¿no? Meterte por la banda y hacer un pase de la muerte para un Tapinaldo. No lo he puesto a prueba, chicos. No lo he puesto a prueba. Pero sí es un parche importante porque el Trivela es un recurso muy, muy, muy importante. En el meta del juego en New-Gen. No sé en All-Gen, chicos, porque en All-Gen no juego. Pero ya lo iremos probando, chicos. Vamos a ver si hay... No, no hay evolución, chicos, porque en el chat están spameando evolución. Y si acaso es que sí hay evolución, pues será evolución de las normalitas, ¿no? Como la de lateral derecho que tuvimos el día de ayer. MCO, potenciador lateral derecho, academia. No, creo que no hay ninguna evolución nueva para el día de hoy. Tenemos SBC, chicos, que me están poniendo que Rijkaard está feo. Aquí está el nuevo SBC, chicos, de Future Stars. Yo tengo altísimas expectativas de este Frank Rijkaard. Solamente que me asusta una cosa, hermanos. Creo que la mejora no es tan grande. Es un más dos de media para Frank Rijkaard. Tiene el mismo Intercept Plus. No tiene doble playstyle. Importante que lo tomen en cuenta. A mí me parece una oportunidad desperdiciada muy grande que no tenga el doble playstyle como Shevchenko. A Shevchenko, si no me equivoco, sí le metieron doble playstyle. El otro a primer toque. Hablando de mejoras, chicos. ¿Qué tanto mejora este Rijkaard? Tres puntos más de ritmo. Tres puntos más de tiro. Dos puntos más de pase. Cuatro puntos de regate que pueden ser valiosos. Dos puntos en defensa. Y dos puntos en físico. Se le suben los work rates de medio medio a medio elevado. Eso está bien. High and Abrams Plus. Un 87 de estatura. Mismo combo de pierna débil y de skill moves que es un 3-4. De juega central también, que es algo que me gusta para este Rijkaard. Y estadísticamente, chicos, ¿dónde están las mejoras de este jugador? Tres de reacciones cuando es un 4 de regate. Un más 4 no me gusta. Creo que hubiera estado bien un más 4 de reacciones o un más 5. Pero bueno. Tres de compostura. Cuatro de regates. Cinco de agilidad. Tres puntos de balance, si no me equivoco. Y tres puntos de control de balón. Potencia tiro a mi bajero. Que el tiro será parejito para este Rijkaard. En el pase son tres puntos de pase corto. Dos puntos de pase largo. Y dos puntos de visión. Y en los físicos, dos puntos parejos. A excepción de la agresividad. Donde tiene un más 3 este Rijkaard. Defensivos. Tres en percepción y defensiva que me gusta. Tres en intercepciones que me gusta. Dos en tackle. Y hablando de playstyles. Que tenemos nuevo. Ni un puto playstyle nuevo. EA. Gracias. Hay que decir. Rijkaard tiene prácticamente los mejores playstyles defensivos. Solamente le faltó el Jockey. Pero no mamen. EA. Esfuércense un poco más. El nombre me gusta chicos. Rijkaard me gusta mucho. Estoy seguro que va a ser muy bueno. Pero era para más. Estoy seguro que no va a ser muy muy caro. Me da igual si hubiera costado un millón de monedas. Este Rijkaard. Un millón y medio. Pero que hubiera sido un SBC. Con un potencial. No sé. Como si dan dinastías en su momento. Que tal vez no era un súper obligatorio. Pero era un muy buen proyecto. Me hubiera gustado ver algo más así con Rijkaard. No sé. Que le metieran el Jockey base. Y que le metieran. No sé hermanos. Un implacable base. O un Press Prove en base. O Press Prove en plus. Y un poco más de upgrades chicos. La carta va a ser muy buena. Estoy seguro. Pero hubiera preferido que fuera más caro. Ahora. Lo bueno. De este Rijkaard. Es que. Es muy. Crafteable. O sea. Es una plantilla 86. Una 87. Una 85. Y una 81. Son tres plantillas para este Rijkaard. Yo sí creo que va a ser un muy muy buen pivote. Pero insisto. Hubiera preferido que fuera súper caro. Y que fuera súper top. Porque sí tenía. Sí tiene una muy buena base. Para hacer una carta súper top. Con el trabajo adecuado. Ya lo probaremos el día de hoy. Ya les diré qué tal va. Qué más hay el día de hoy en la sección de CBC. Se supone que hay un casino. Que es este. Player Pick de Team of the Group Stage. Winter Wild Cards. O Versus. Arranca Foot Freeze. 87 más. Tres opciones. No incluye héroes ni conos. Es una plantilla 83. Y una plantilla 85. Bastante crafteable. Se supone. Eso sí les digo chicos. Si quieren meter medias en algún lado. Yo las metería en Rijkaard. Rijkaard es muy crafteable chicos. Entiendo que no es esa carta cambia equipos absoluta que puede haber sido. Pero está muy barato. Eso sí se lo voy a reconocer como algo positivo a la carta. Ahora. El día de ayer chicos tuvimos. No sé si recuerden que EA estaba. EA en el código estaban unos sobres de regalo. Bueno unos sobres que nosotros especulamos que iban a ser de regalo. De una nueva sección en el juego. Llamada la sección para ti o for you. Chicos el día de ayer hicieron un soft launch de estos sobres. Fue como a las 6 de la tarde. Ahora México. Hermanos los sobres son una puta mierda. La verdad yo ya los abrí todos porque soy un pendejo. Pero metieron sobre de 10 monedas. Metieron sobre de 30 monedas. Que está bien. Eso está bien. Pero los otros sobres chicos cuestan. Uno cuesta 50 mil monedas o 500 FIFA Points si no me equivoco. Y el otro cuesta 250 mil monedas o 2 mil FIFA Points. Y lo peor de todo chicos. Me asustó un chingo la transición porque es nueva. Lo peor de todo hermanos es que pinches sobres ni siquiera son buenos hermanos. Ni siquiera son muy buenos los sobres. Eso es lo peor wey. Este es el sobre más caro. Y te da dos cartas de campaña 85 más. Hermanos en todas estas campañas hay un chingo de cartas. Pero neta un vergaso de cartas que no sirven para nada. En FUT Champions ya te dan dos sobres de estos a partir de rango 3. Una polla EA. O sea estos sobres antes los sobres de inicios de sesión te los regalaban. Y ahora literalmente lo que están haciendo es cobrarte por tener interacción con el juego. No tiene mucho sentido hermanos. De verdad me parece algo muy bajo. Me parece muy muy bajo por parte de EA y esto hermanos. No me gusta nada. De verdad nada, 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 nada. De igual manera ya habíamos visto en promociones anteriores que EA se está guiando mucho con la tienda y con el dinerito y todo eso. Si de por sí EA suele hacer este tipo de cosas que son raras, bajas y lo que ustedes quieran. Esto me parece un nuevo nivel de bajes por parte de EA. La verdad me parece muy muy bajo lo que están haciendo. Hablando de otras dos filtraciones. Bueno esto creo que ya no tiene mucho sentido hablar porque se había confirmado hoy por la mañana que Rijkaard iba a hacer SBCs. Ya salió el día de hoy. Sheriff hoy filtra nueva carta de SBCs slash objetivos que es este Souley. Souley. No sé cómo se pronuncia. Es argentino. Es de la serie A. Hermanos a ver. A lo mejor a los de Argentina les hypea mucho. A mí no. No nada hermanos. Pero está bien. Respeto que a los de Argentina sí les hypea este jugador. Y otra noticia importante es que tenemos votación del Player of the Month de enero. Y otra vez está Mbappé nominado. Está parejo porque Mbappé y Ben Yedder tienen exactamente las mismas contribuciones. Yo creo que Mbappé tiene un poco difícil ganar el Player of the Month cuando no va ganando por una diferencia tan abultada como en los meses pasados. Pero estas son las tres opciones del Player of the Month de la Liga. Voten todos por Mbappé. No mamen chicos. Un Mbappé 94 en la sección de SBCs sería demasiado sexo. Entonces no voten por Ben Yedder chicos. La media base de Ben Yedder es M83. No va a ser una buena carta. O al menos no va a ser una carta que cambie equipos. Voten por Mbappé. No sean culicagados por favor. Gracias. Merci beaucoup. Listo. Última cosa chicos para el video del día de hoy. Creo que metieron el sobre ese carísimo de la tienda otra vez. No me alcanza para el sobre. Olvídenlo. Olvídeno wey Mauro. No verga. Ahí está chicos. Voy a... Vamos a cerrar con este sobre. Malardo Atenea. No he probado a Malardo hermano. Si es la segunda carta que voy a agarrar para la Evo. Pero no mamen wey. Pero no... Pero no la he probado. De hecho antes haría... Antes estoy haciendo a Eric García que... No mamen. Trinity Rodman hermano. Wey. Sigue siendo cara. Sigue siendo cara Rodman hermanos. Fíjense que Rodman me sirve un montón. A la verga. 800k wey. Que rico. Wey. Rodman me sirve un montón para la review. Porque me han preguntado un montón. Yo no entiendo por qué me preguntan tanto de Trinity Rodman. Porque a mí me parece una carta muy normalita la verdad. Pero... Pero bueno. No sirve para la review hermanos. Listo. Otra cosa hermanos que casi me olvida. Esto sí es W para EA. Porque la habían cagado un poco con la duración. Y los puntos de experiencia que da el pase de temporada. Y ayer junto a... O poquito después del sobre que metieron. Metieron un objetivo. Que es este de bonificación. Que por solamente jugar dos partidos en cualquier modo de juego. Te regalan literalmente 4000 puntos de experiencia. Entonces. Así como les tiro cagada por lo que hicieron con el sobre. Que es muy bajo. Me parece horrible. Puedes reconocer que eso de los 4000 puntos de experiencia estuvo bien. Si no lo han hecho jueguen dos partidos. Y tendrán cuatro niveles de putazo del pase de temporada. Yo ayer estaba en el nivel 15. Ahorita ya estoy a punto de terminarlo. Entonces. Eso sí. W EA. Gracias por al menos reconocer que le habían cagado un poco. Con la duración del pase de temporada. Déjenme en los comentarios. ¿Qué opinan de Frank Rijkaard de SVC? A mí el precio parece muy bueno. Pero hubiera preferido que fuera mucho más caro. Y con mejores upgrades. Y déjenme qué opinan del sobre este de para ti. Muchas gracias EA. Gracias por meternos la verga. Hermanos. Nos encantan. Y también voten por Mbappé por favor. Por el video decía todo. Y nos vemos en el próximo video.